Felicitaciones por la compra de su nuevo Tenant S-30 Sweeper. Este muy eficiente sistema de limpieza de su máquina no solo funcionará bien el día que lo reciba, sino que lo hará durante mucho tiempo más. Este video de capacitación para el operador se presentará en secciones. Seguridad. Cómo funciona el sistema de barrido. Controles e instrumentos. Chequeos preoperativos. Cambio de los cepillos. Limpieza usando su máquina. Y vaciado y limpieza de la máquina. El operador tiene la responsabilidad de leer y entender el manual del operador y de operar la máquina en forma segura. Las etiquetas de seguridad que figuran en la máquina detallan información importante que necesita conocer para operarla. Cómo funciona el sistema de barrido. Su máquina puede barrer superficies sucias de forma eficaz. La máquina está lista para barrer cuando la velocidad del motor es superior a la velocidad normal de barrido, el ventilador de aspiración está encendido y los cepillos están bajados. A medida que la máquina se desplaza hacia adelante, el cepillo lateral lleva los residuos desde el costado de la máquina hacia el ancho de barrido del cepillo principal. El cepillo principal barra los residuos del piso y los lleva hasta la tolva. Un ventilador de aspiración aspira el polvo en suspensión a través de un sistema de filtración de polvo muy eficiente de tres etapas llamado SweepSmart y deja escapar aire limpio. Controles e instrumentos. El interruptor de llave es utilizado para echar a andar y detener el motor. Si su máquina está equipada con un motor diésel y está fría, debe girar el interruptor de llave levemente después de la posición de funcionamiento hasta que se encienda la luz indicadora del encendedor. Mantenga presionada la llave en esta posición durante 15 a 20 segundos y luego encienda el motor. El volante de dirección puede ser ajustado para comodidad del operador. Presione la palanca de ajuste y posicione el volante de dirección. Cuando suelte la palanca, el volante de dirección se trabará en su posición. Para facilidad de acceso, el botón de la bocina está ubicado en el centro del volante de dirección. Hay luces indicadoras frente al operador en el panel de control derecho. El indicador Verificar motor se iluminará si se detecta un problema del motor. Si el indicador Verificar motor se ilumina mientras el motor está operando, apague la máquina y contacte un técnico de servicio calificado. En las máquinas equipadas con motor diésel, el indicador del encendedor se ilumina cuando se activan los encendedores. El indicador de temperatura hidráulica se enciende cuando el líquido hidráulico está demasiado caliente. Si esto sucede, comuníquese con un técnico de servicio calificado. El indicador de filtro hidráulico atascado se enciende cuando el filtro hidráulico está atascado. Si esto sucede, comuníquese con un técnico de servicio calificado. El indicador de cepillo atascado se enciende cuando el cepillo principal de barrido está atascado. Esto significa que el cepillo principal está ajustado muy bajo o que hay residuos depositados en el cepillo. Si el indicador se enciende, ajuste el cepillo o quite los residuos del compartimiento del cepillo. Las luces delanteras, las luces de funcionamiento, las luces traseras y la luz estroboscópica opcional se controlan con un interruptor ubicado en el tablero de instrumentos. Presione la parte superior del interruptor para encender las luces delanteras, las luces de funcionamiento, las luces traseras y la luz de advertencia opcional. Coloque el interruptor en la posición del medio para encender las luces delanteras, las luces de funcionamiento y las luces traseras. Cuando el interruptor de llave se gira a la posición de apagado, las luces se apagan y se encienden nuevamente cuando reinicia su máquina. Presione la parte inferior del interruptor para apagar todas las luces. El interruptor de luz opcional del cepillo lateral controla la luz de dicho cepillo. Presione la parte superior del interruptor para encender la luz y la parte inferior para apagarla. El mango de succión opcional se controla con el interruptor de mango de succión. Hay otra pantalla indicadora frente al operador en el panel de control izquierdo. El indicador del sistema de carga se enciende cuando el alternador no está funcionando dentro de los límites normales. Si se enciende este indicador, detenga la máquina de inmediato y corrija el problema. El indicador de temperatura del agua se enciende cuando el líquido refrigerante del motor está demasiado caliente. Si se enciende este indicador, detenga la máquina y corrija el problema. El indicador de nivel de combustible se enciende cuando el nivel de combustible es bajo. Si se enciende este indicador, coloque combustible a la máquina lo más pronto posible. Si hay calor excesivo en la tolva, se enciende este indicador de calor excesivo. Detenga la máquina de inmediato y corrija el problema. El indicador de presión de aceite del motor se enciende cuando la presión de aceite del motor está baja. Si se enciende este indicador, detenga la máquina y corrija el problema. El indicador de filtro de polvo atascado se enciende si el filtro de polvo está atascado. Si se enciende este indicador, presione el botón del limpiador de filtro para limpiar el filtro de polvo. Para las máquinas que funcionan con gasolina, el indicador de nivel de combustible muestra la cantidad de combustible que queda en el tanque. El indicador de combustible consiste en una serie de barras indicadoras. Cuando se agota el combustible del tanque, las barras desaparecen de la pantalla. Recargue el tanque de combustible, diésel o gasolina, cuando quede solo una barra en el indicador. Para las máquinas que funcionan con propano, todas las barras indicadoras se encienden para mostrar que hay combustible en el tanque. El medidor de combustible de propano del tanque indica la cantidad de combustible que queda en el tanque de propano. El contador de horas registra la cantidad de horas de operación de la máquina. Use esta información para establecer los intervalos de servicio que necesita la máquina. La velocidad del motor se controla con el interruptor de RPM del motor. Si coloca el interruptor en la posición del medio, aumentará la velocidad del motor hasta llegar a la velocidad de operación normal. Esta velocidad es la adecuada para condiciones generales de barrido. Si coloca el interruptor en la posición superior, aumentará la velocidad del motor hasta llegar a la velocidad de basura. Esta velocidad solo debe utilizarse para el barrido de basura liviano como el papel. Si coloca el interruptor en la posición inferior, reducirá la velocidad del motor a la marcha mínima. Esta es la posición en la que debe estar el interruptor cuando el motor está apagado. El interruptor de ventilador de aspiración y limpiador de filtros enciende y detiene el ventilador. También enciende el sistema limpiador de filtros de polvo temporizado. Para encender el ventilador de aspiración, presione la parte superior del interruptor. El ventilador se encenderá cuando se baje el cepillo principal. Para detener el ventilador de aspiración, coloque el interruptor en la posición del medio. Para encender el sistema limpiador de filtros temporizado, presione y suelte la parte inferior del interruptor. Hay otros dos interruptores basculantes ubicados a la izquierda del operador. El interruptor basculante de la izquierda es el interruptor de control de subida y bajada de la tolva. Observaciones Antes de levantar la tolva, tenga en cuenta que la altura del techo requerida es 98 pulgadas o 2 metros y medio. Para levantar la tolva, mantenga presionada la parte inferior del interruptor basculante para subir o bajar la tolva. Advertencia Cuando trabajen en mediaciones o debajo de una tolva levantada, jale la pata de seguridad de la tolva. Para bajar la tolva, quite la pata de seguridad. Luego, mantenga presionada la parte superior del interruptor basculante para levantar o bajar la tolva. El interruptor basculante a la derecha es el interruptor para abrir y cerrar la puerta de la tolva. Usted puede presionar la mitad inferior del interruptor de apertura Cierre de la puerta de la tolva para abrir la puerta de la tolva. Presione la mitad superior del interruptor de apertura Cierre de la puerta de la tolva para cerrar la puerta de la tolva. Cuando enciende los sistemas de limpieza con el interruptor en esta posición, la puerta de la tolva se abre automáticamente. Se cierra automáticamente cuando apaga los sistemas de limpieza. Para activar el cepillo principal, baje la palanca del cepillo principal a la posición de funcionamiento. Para desactivar el cepillo principal, levante la palanca del cepillo principal a la posición arriba y trabada. El conector de base giratoria del cepillo principal tiene un indicador de desgaste del cepillo que se utiliza para determinar la cantidad restante del cepillo principal. Reemplace el cepillo principal cuando se le indique. Para mantener el ajuste adecuado, observe el indicador del cepillo principal y ajuste la palanca de control para que coincida con el nivel de desgaste. Para ajustar la palanca de control, afloje la perilla sujetadora, mueva la guía a la ubicación adecuada y ajuste la perilla. Para activar el cepillo lateral, baje la palanca del cepillo lateral. Para desactivar el cepillo lateral, levante la palanca a la posición arriba y trabada. La perilla de ajuste del cepillo lateral está ubicada debajo de la palanca. Gire la perilla hacia la izquierda para bajar el cepillo lateral y a la derecha para levantarlo. La dirección de desplazamiento de la máquina y la velocidad de propulsión son controladas por un pedal. Haga presión en la parte superior del pedal para impulsar la máquina hacia adelante. Haga presión en la parte inferior del pedal para desplazar la máquina en reversa. Entre más fuerte presione el pedal en cualquier dirección, la propulsión de la máquina será mayor. Quite su pie del pedal y disminuirá la velocidad de la máquina. El pedal que está a la izquierda del pedal de propulsión es el pedal del freno. Presione el pedal del freno para detener la máquina. Para colocar el freno de estacionamiento con el pedal de freno presionado, haga presión hacia abajo sobre el pedal de la punta del pie y retire su pie del pedal del freno. Para soltar el freno de estacionamiento, presione y suelte nuevamente el pedal del freno. Chequeos preoperativos Antes de limpiar con su máquina, hay algunas pruebas previas a la operación que necesitan realizarse para asegurarse de que la misma esté lista para operar. Verifique el nivel de combustible. Verifique la condición del cepillo principal. Quite todo cordel, banda, envoltorio plástico o cualquier otro residuo que haya alrededor del cepillo. Verifique si el faldón de la derecha del compartimiento del cepillo principal está dañado o gastado. Verifique el cepillo de barrido lateral opcional. Quite todo cordel, banda, envoltorio plástico o cualquier otro residuo que haya alrededor del cepillo principal. Verifique si el faldón de la izquierda del compartimiento del cepillo principal está dañado o gastado. Verifique el nivel de fluido hidráulico. Verifique el nivel del refrigerante del motor. Verifique el nivel del aceite del motor. Asegúrese de que las aletas del radiador y del enfriador hidráulico estén limpias. Verifique las luces delanteras, traseras y las luces de seguridad. Verifique la operación adecuada de la dirección y los frenos. Verifique los registros de servicio para determinar los requerimientos de mantenimiento. Observaciones Para una vida útil del cepillo y un rendimiento máximo, gire el cepillo principal de un extremo al otro, después de cada 50 horas de operación. Cambio de los cepillos Para cambiar el cepillo principal, primero detenga la máquina a nivel de superficie. Seguidamente, apague la máquina y ponga el freno de estacionamiento. Abra la puerta del compartimiento del cepillo principal para tener acceso al cepillo. Destrabe la placa de base giratoria jalando del mango. Tome firmemente la placa de base giratoria del cepillo y jale de ella para sacarla de la máquina. Luego, jale el cepillo hacia abajo y afuera de la máquina. Deslice el nuevo cepillo en el cubo del motor impulsor. Vuelva a instalar la placa de base giratoria del cepillo en la máquina. Empuje el mango para trabar la placa de base giratoria en su lugar. Cierre la puerta del cepillo y asegúrese de que esté enganchada. El cepillo lateral opcional proporciona un ancho de barrido más amplio y permite la limpieza cerca de paredes y estanterías. Para cambiar el cepillo lateral, primero detenga la máquina, levante el cepillo lateral, levante la tolva, coloque el freno de estacionamiento y apague la máquina. Observaciones No trabaje debajo de la tolva sin antes colocar la pata de seguridad. Quite el pasador de retención del cepillo y baje el cepillo sacándolo del eje del motor. Coloque el cepillo nuevo en el eje del motor. Instale el pasador de retención y asegúrelo. Limpieza usando su máquina Antes de barrer con su máquina, recoja manualmente los residuos de gran tamaño, como cables, cuerdas, cordeles y cualquier otro residuo que pudiera envolverse o enredarse alrededor de los cepillos. Planifique su barrido con anticipación e intente hacer recorridos largos realizando pocas detenciones e inicios. Para comenzar el barrido, aumente la velocidad del motor, encienda el ventilador de aspiración, baje los cepillos, suelte el freno de estacionamiento y presione el pedal de propulsión. Por seguridad, conduzca lentamente en superficies inclinadas, desiguales, desparejas y resbaladices. Cuando se desplace en reversa, sonará la alarma de reversa opcional. Para detener la máquina, libere el pedal propulsor y presione el pedal del freno. Para detener el barrido, levante los cepillos. Reduzca las RPM del motor, apague el ventilador de aspiración y encienda el sistema limpiador de filtro de polvo. Vaciado y limpieza de la máquina Cuando la tolva esté llena o cuando la limpieza haya terminado, es necesario vaciar y limpiar la máquina. Encienda el sistema limpiador de filtro de polvo. Ubique la máquina cerca del contenedor de basuras y levante la tolva. Ponga la tolva sobre el contenedor y presione el interruptor de apertura de la puerta de la tolva. Luego, cierre la puerta de la tolva, retroceda y aléjese del contenedor y baje la tolva. Por seguridad, antes de abandonar o darle servicio a la máquina, deténgala sobre una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento y apáguela. Si realiza los chequeos operativos diarios, hace los ajustes necesarios y sigue los procedimientos de operación adecuados para su barredora tenant, le aseguramos que su rendimiento será óptimo a lo largo de su tiempo de vida útil. Descubrirá que limpia mejor, tiene menos problemas de mantenimiento y mejora el entorno en forma eficaz durante mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.